La exposición itinerante de la FEDAC, titulada Los oficios artesanos tradicionales a través de la Casa Rural en Gran Canaria, ha sido inaugurada en Valsequillo. Esta muestra, que ya ha estado en municipios como Telde o Galdar, recrea las tradicionales casas rurales de la isla de mediados del siglo XX y reúne objetos hechos a mano típicos de la vivienda del medio rural de la isla, rindiendo así homenaje a los oficios artesanos y a la tradición rural. Inauguramos, como bien dices, esta sala. Es una representación de los oficios antiguos en lo que es una casa rural y tenemos en cada esquina, aunque sea pequeño, sí está bien simbolizado cada oficio, desde el panadero hasta el tallador de madera o la juguetería. El objetivo de esta exposición es formular un recorrido por la historia económica y social de Gran Canaria a través de su vida cotidiana y parte de un proyecto de divulgación de la cultura tradicional, así como de los oficios artesanos. Nos parece de agradecer el tema de que la FEDAC tenga el compromiso ese, por ejemplo en este caso con el Ayuntamiento de Valsequillo y desde lo que es la Consejalía y la institución como municipio, pues que venga esto para recordarnos que este es nuestro tesoro y no debemos perderlo, la verdad que nos enorgullece que tengamos esta posición en Valsequillo, la verdad, y desde la asociación estamos muy contentos porque se valora lo que es lo nuestro y eso es bueno para nosotros y para lo que es el municipio, claramente. La exposición estará abierta durante todo el mes de septiembre de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Una muestra que está ubicada en la calle Isla de la Gomera, esquina calle Doctor Francisco Rodríguez en Valsequillo, Casco. Una actividad que forma parte del programa de actos festivos de la fiesta y feria de San Miguel 2017.